Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal yo soy Buzz Wacker y estamos aquí una vez más para ofrecerles un demostrativo el cual se va a tratar de una grabadora de voz en formato cassette estándar es un equipo fabricado por Califon modelo 3132AV el cual está en excelentes condiciones aún no lo hemos sometido a limpieza pero la verdad está prácticamente buenísimo en términos de estética está todo muy bien entero no tiene ningún detalle de que esté quebrado o las terminales sulfatadas etcétera al final vamos a mostrarlo por todos los ángulos posibles y por supuesto mostrarles lo que es el compartimento de pilas y si tiene un número de serie pues mostrarlo como es de costumbre en este canal bien estos equipos son equipos que se manejan o se usan en un escritorio ok de hecho este equipo es portátil lo puedes llevar a cualquier parte trae su manija aquí extendible ok aquel cable que vemos al fondo está tiene una lengüeta en esta parte ok a ver si lo puedo mostrar un poquito acá está es una lengüeta que apenas aquí se muestra se enreda el cable sirve como un cincho para enredar el cable y poderlo transportar a donde tú desees ok esta grabadora de voz cuenta con micrófono incorporado contador de cinta tiene autostop y como adicional yo le voy a poner que la velocidad de rebobinado es muy rápida tanto para adelantar como para regresar la cinta y bueno son de los equipos como les había mencionado que tienen una captación de audio bastante bastante buena un nivel de volumen muy bueno es altos niveles de volumen que maneja y bueno el cable que podemos ver la puedes hacer funcionar con corriente directa de 120 a 110 volts ahí ya está conectado el cable este es el cable que proviene de la grabadora ok y también lo puedes hacer funcionar con pilas ok en este caso las pilas a ver vamos a ver aquí el compartimiento vamos a subir un poquito más porque bueno nos comenta que utiliza bueno no sé si lo alcancen a ver cuatro pilas tipo C ok esa es la recomendación que nos hace ahí está cuatro pilas tipo C ok las cuales desde luego van a poder ser alcalinas recargables del tipo que ustedes gusten ok entonces por ejemplo aquí vamos a abrir el compartimento de pilas insisto todavía no lo hemos sometido a limpieza pero la verdad miren está perfecto las terminales están óptimas cero óxido miren ahí están las plaquitas los resortes inclusive hasta los tornillos con los cuales está sujetado el mueble están impecables ok ahí pueden ver por ambos lados las terminales están óptimas sumamente cuidado este equipo ok y vamos a ver aquí en la etiqueta o en la plaquita técnica ok ahí va a decir el número del modelo que les acabo de mencionar y el número de serie tiene terminación 728 es el número de serie ok modelo 3132AV y el número de serie terminación 728 ok entonces hasta ahorita no lo hemos puesto al proceso de limpieza pero la verdad como pueden ver pues prácticamente no le hace falta en lo absoluto solamente vamos a darle detalle a quitar lo que son estas manchitas esto que está por acá detalles mínimos la verdad detalles mínimos los cuales vamos a hacer que luzca prácticamente lo vamos a dejar como si nunca lo hubieran usado este equipo ok igual aquí tiene una leyenda una leyenda que le escribieron para hacer como con un marcador también lo vamos a tumbar de este lado también tiene esa misma leyenda igual lo vamos a tumbar ok las conexiones que tiene este equipo entradas salidas de hecho este modelo si tiene más conexiones porque he visto otros y la verdad si este tiene más lo que son HP1 HP número 2 HP3 y esta que está aquí que dice HP diagonal external speaker ok estos HP se van a referir a headphones ok igual pueden ser salidas para bocinas bueno desconozco si este terminal solamente haga la función de de speaker externo ok por lo visto si por eso tiene aquí el external speaker entonces estos tres van a funcionar como headphones aunque este también puede servir como headphones entonces pero ya sería cuestión de probarlo sin embargo pues bueno todos ellos son de un cuarto de entrada así como la terminal que usan para conectarse guitarras eléctricas micrófonos etc de ese tamaño es un cuarto y bueno aquí podemos ver que tiene cuatro terminales de este otro bando vamos a ver que tiene bueno todas ellas son salidas pero esto ya son entradas para micrófono externo ok y esta más pequeñita va a ser para remoto algunos casos o bueno antes utilizaba un micrófono que tenía un pivotito adicional y ese servía para con un botón activar o desactivar la grabación sin necesidad de bueno dejabas presionado el botón de rec y con el switch del micrófono y ya con eso pausabas o continuabas la grabación a eso se refería el micrófono ok el remoto perdón en este caso el micrófono es de 3.5 milímetros y bueno el que le sigue me parece que es de es de un octavo no recuerdo exactamente con precisión la medida pero bueno ok el control de volumen que es bastante alto el volumen que ofrece este equipo tiene un altavoz muy bueno ok y a ver pues bueno aquí los controles de reproducción ya lo habíamos mencionado su pausa mecánica todos los controles son mecánicos y el de rec es de un solo toque antes tenías que apretar lo que era el rec y el botón de play ahora con un solo toque pues ya se activan los dos de un solo golpe ok vamos a abrir aquí la compuerta del cassette que la verdad también está excelente por dentro está impecable es un equipo bastante bien conservado ok no solamente en el comportamiento de pilas sino también en la parte externa y donde va el cassette por supuesto ok califone califone es una marca excelente de lo que es grabadoras de voz en formato cassette es magnífico esta marca si encuentran algún equipo de estos yo les recomiendo que lo compren porque no se van a arrepentir función auto stab ya lo dijimos el contador de cinta lo puedes resetear aquí en ceros con un solo toque también su micrófono incorporado aquí es bueno no sé si se alcanza a ver que dice mic ahí está mic micrófono ok de este otro bando no tenemos nada prácticamente en este otro lado solamente el cincho que ya les mencioné va introducido en esta parte o igual lo puedes meter en el otro en la otra ranura ok y bueno pues básicamente eso es lo que sería en términos de estética y como está distribuido físicamente el cable de alimentación de corriente alterna es lo suficientemente grueso es un cable como el que usan los equipos de cómputo equipos de monitores tipo lcd más o menos como ese tipo es el cable ok para que se den una idea bueno este equipo te va a poder ser útil para lo que es tanto grabar audio como también para escuchar música te va a servir como reproductor de música también sin problema ok entonces bueno ahí lo estamos viendo vamos a pasar entonces a lo que es las pruebas de grabación ok para este caso aquí voy a utilizar un cassette un cassette estándar de la marca 3M ok igual puedes utilizar cualquier otro cassette yo tengo este cassette también de la marca Maxell el cual ya tiene grabada una música que voy a reproducir en este equipo para mostrarles cual es su calidad de reproducción de música porque hay personas que buscan estos equipos también para reproducirlos como si fueran Wallmans o Wallmans de escritorio ok entonces vamos a hacer la prueba con este cassette ok aquí vamos a acá ok igual vamos a el autostop solamente se va a activar cuando el equipo esté haciendo playback ok o esté reproduciendo o ya sea grabando ok pero cuando tú rebobinas la cinta no se va a ejecutar lo que es el autostop en algunos otros modelos si entra en acción lo que es el autostop bien entonces vamos a hacer la grabación voy a mencionar que estoy aproximadamente retirado unos bueno unos 60 70 centímetros con respecto al micrófono que está acá más o menos esa es la distancia que estoy de retirado entonces para que consideren el volumen está al mínimo lo voy a avanzar un poco más o menos que quede como a la mitad aproximadamente igual lo puedes dejar mínimo no hay problema ok vamos a darle rec ok 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 grabación de prueba grabación de prueba dispositivo Caliphon 3132 AV es cassette estándar es la primera primera grabación de prueba ok grabación de prueba grabadora de voz cassette estándar tipo escritorio que a su vez funciona con corriente alterna de 110 120 volts y cuatro pilas tipo C ya sea alcalinas o recargables finalizamos la prueba a partir de ahora aplicamos una pequeña pausa para que no se escuche el chasquido o el sonido así muy abrupto vamos a darle stop ok ahora si la quitamos retrocedemos ahí está la velocidad con la que rebobinas lo suficientemente rápida vamos a escucharlo 3-2-3-2-1 grabación de prueba grabación de prueba dispositivo Caliphon 3132 AV es cassette estándar es la primera primera grabación de prueba ok grabación de prueba máximo grabadora de voz cassette estándar tipo escritorio que a su vez funciona con corriente alterna de 110 120 volts y 4 pilas tipo C ya sea alcalinas o recargables finalizamos la prueba a partir de ahora ok si se dan cuenta el volumen que que brinda este equipo es bastante alto bastante alto así como los equipos hay unas grabadoras que son de la marca Panasonic que también son de escritorio son buenísimas son de dimensiones vaya algunas son muy parecidas en las dimensiones a este mueble y hay otras que son un poquito más ligeramente de dimensiones más reducidas ok lo que son Panasonic General Electric las propias Radio Shack que también tienen resultados excelentes bueno de momento es lo que las marcas que yo recuerdo y que tienen excelente prestación algunos equipos que son de la marca Sony en este caso solamente los que son compactos portátil es decir como si fueran un Walman solamente lo que cabe el puro cassette esos son muy buenas también hay otros equipos de Sony que son de las dimensiones como están viendo de este equipo similar pero la verdad la calidad de sonido o el funcionamiento el desempeño de esas grabadoras la verdad pues si es cuestionable o a veces si deja mucho que desear contrario lo que es Califone Panasonic General Electric son buenísimos equipos esos son totalmente con resultados como lo acaban de escuchar con sonido y claridad de grabación muy buenos ok solamente lo que son en la marca Sony los que son de el tamaño lo que sería un tipo Walman esos son bastante buenos también y en otros casos los que son de micro cassette ya sea Panasonic o marca Sony inclusive Radio Shack Olympus también son buenísimos equipos para lo que son grabaciones en formato micro cassette ok insisto a este equipo todavía no le hemos dado lo que es limpieza en el cabezal y de hecho prácticamente no la no la va a necesitar pero lo vamos a hacer solamente por protocolo ok para que tenga su servicio y no se vaya sin sin tenerlo por supuesto ok en este cassette ya tenemos música que fue grabada en equipos o caseteras deck entonces vamos a escuchar a ver que tal ok la música adelantamos un poco este proceso que hago de atrasar adelantar un poquito la cinta lo hago simplemente o siempre lo hago para que la cinta embone bien en las aspas en los engranes y que no se vaya a quedar como que tocando así saltándose o se escuche medio raro siempre lo hago pero es para que encaje bien en los engranes vamos a escuchar el volumen va a ir subiendo gradualmente porque así lo grabamos ok generalmente estos equipos no ocupas darle el máximo volumen con medio volumen ya prácticamente ya tienes un sonido bastante bastante fuerte como lo acaban de escuchar entonces yo ahorita estoy aproximadamente a medio volumen ok voy a adelantar un poquito ya está sigamos vamos a ir por el otro lado 3 2 3 ay caray que feo se escucha eso es una grabación que habíamos hecho en otro equipo al final tiene música de esta parte ok ahí está ok vamos a adelantar un poquito más otro tanto esta es la música que quiero que escuchen más o menos para que se den una idea de cómo se escucha el bajo en este tipo de equipos que la verdad el bajo no está tan presente precisamente porque este equipo está orientado a lo que es la captación de de conversaciones de de charlas de conferencias entrevistas etc ok entonces estos equipos si te pueden servir para escuchar música como la acabas de observar y escuchar pero tiene la limitante en calidad de sonido o en este caso los bajos que están limitados no es un equipo orientado que se escuche un retumbe muy fuerte en los bajos sino que más bien está orientado a escuchar medios y agudos por supuesto ok entonces además este equipo a diferencia de otros que por ejemplo tienen acá abajo un tipo de control tipo potenciómetro como lo es el de volumen para lo que es el tono el grave también algunos modelos de General Electric Panasonic lo tienen en este caso Califón no lo tiene solamente nos ofrece control de volumen que ya vieron solamente con darle prácticamente a la mitad ya estás teniendo teniendo un volumen bastante bastante notable ok un volumen muy muy presente bien entonces así es como funciona y se escucha este equipo repitiendo la marca del fabricante es Califón lo recomiendo muchísimo todos los equipos que he adquirido y he exhibido de Califón la verdad nunca decepcionan a primer intento siempre están funcionando perfecto tiene muy buena calidad de bandas internas los cabezales los rodillos los cabezales de grabación también son estupendos es un equipo bastante bastante recomendable al igual como lo es Panasonic General Electric y algunas otras marcas como lo es también Radio Shack entre otros ok pero esos son los top ok Panasonic General y por supuesto por supuesto Califón es también uno de los tops ok bien pues hemos llegado al final de este video demostrativo les agradezco mucho su atención espero les haya servido les haya gustado voy a hacer un paréntesis por ejemplo lean la descripción voy a dejar un enlace directo de como darle servicio de limpieza a todo aquel dispositivo que use cinta ok ya sea cassette de música videocassette ok para si tienes problemas de visualización de escuchar haciendo ese procedimiento vas a lograr que no solamente se escuche bien sino que la imagen también se escuche perdón la imagen se vea con mejor calidad ok entonces sigan ese procedimiento de limpieza de cabezal que le voy a dejar aquí en la descripción y si tienes caseteras vas a poderle dar un servicio de limpieza de forma muy sencillo muy fácil solamente es tener paciencia es un procedimiento que hay que a veces darle limpieza a los rodillos estando avanzando el cassette para poder que se les remuevan en muchos casos el óxido de los rodillos los rodillos que son de goma que tienen mugre ok de tanto estar tocando las cintas entonces hay que darle servicio en algunos otros casos por ejemplo casos muy pero muy muy raros va a tocar por ejemplo pero si por ejemplo me toco en me parece que es una casetera marca techniques si marca techniques ok los rodillos de goma que van por ejemplo en este caso no se si lo pueden percibir a ver casi no se va a alcanzar a percibir mucho a ver déjenme darle play ok tiene que estar en play para que se asome aquí el rodillo de goma a ver si lo logran a ver me voy a apoyar aquí con el móvil a ver si lo pueden observar es un rodillo de goma ok en este hay un pivote de metal que es este este que está aquí este y detrás bueno detrás de él está un rodillo de goma ahí lo ven ese pivote de metal se limpia si en dado caso que tenga óxido o huellas así de suciedad se limpia el rodillo de goma es el que apoya precisamente en el pivote de metal entonces ese rodillo de goma también se va a limpiar porque ahorita está dando vueltas y aún así la música se escucha bien de todas formas al finalizar el proceso de limpieza también le vamos a dar un servicio a ese rodillo de goma que acaban de observar junto con el de metal junto también con lo que es el cabezal de playback que estamos viendo en este caso sería este este precisamente y este otro que está acá es el cabezal de grabación que bueno tendríamos que tendríamos que activar algo aquí adentro del cassette para poder que se asome un poquito más pero básicamente eso es vamos a pararlo básicamente eso es entonces en la descripción del video yo les voy a dejar un enlace directo de como hacer una limpieza de cabezales el ejemplo va a ser en una videocasetera pero el principio y los 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 como les podría decir los principios son los básicos ok son los mismos son los mismos entonces no hay pierde ok entonces para que lo tengan en cuenta ok cualquier equipo de cinta te puede dar muchísimo tiempo de vida mucho tiempo de servicio siempre y cuando cada cierto tiempo le estés dando su mantenimiento lo ideal es adquirir un cassette limpiador como lo es en este caso mira aquí te estoy mostrando lo que es un radio shack cleaning cassette ok solamente le agregas el líquido para en los puntos que indica aquí ok por ejemplo agregar una gotita en cada una de las flechas que está marcado ok tiene unos como cojines de fieltro entonces se empapan de un químico que ya trae un goterito ya lo pones a tocar en el dispositivo lo puedes adelantar lo puedes poner en posición de grabar de reproducir en ambos y al final te va a hacer la limpieza del equipo y va a sonar nuevamente con buena calidad de sonido si no tienes un cassette como este por ejemplo este suena como si fuera sonaja como si tuviera algo suelto pero es en verdad ya se me daño entonces solamente lo estoy utilizando a manera de ejemplo si no tienes un cassette limpiador como este vas a hacer el procedimiento que se indica en el video que va a estar en la descripción entonces lo haces de esa forma que es muy fácil muy económico y te va a servir muchísimo bien pues ahora si vamos a dejar el video les agradezco mucho su atención y pues bueno aquí tienen un ejemplo de una excelente excelente grabadora de voz como lo es Califon muchísimas gracias saludos a todos gracias por sus comentarios suscríbanse compartan den like y estén al pendiente de nuevas actualizaciones yo soy Gus Wacker muchas gracias por su atención que estén muy bien hasta la próxima gracias gracias